Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el día de hoy vamos a ver 40 flashes que impactaron a toda la comunidad de CSGO Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a aprender un montón, let's go Y vamos al lío chicos y chicas, ya empieza el Major y también empiezan nuestras ganas de seguir mejorando en Counter Strike Así que vamos a ver flashes como esta, que me ha parecido una auténtica monstruosidad Para ver, como digo, si podemos reventar a nuestros enemigos Bueno, 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 la primera flash chicos y chicas era un bait y la segunda era la especial Muy, muy buena jugada por parte de G2 Aquí tenemos a Freebear ¿Ojito? Nada, no se lo esperaban que fuera a caer con esa flash Así que al parecer Freebear empezó a inventar esa flash de Train, no tenía ni idea Vale, vemos a Vitality, ok, lanzando los molotovs Que por cierto, ya me diréis cómo va vuestro pick, chicos y chicas Atención, va a ser lo que va a hacer a Apex ¿Qué tiene inventado? ¡Hostias! ¡Hostias! Que Flash acaba de sacar de la manga el francés para escaparse Yo creo que mientras escapaba estaba diciendo Putos malos los que acabo de matar Y bueno, aquí tenemos a Stewie Es que sabéis que Apex, por cierto, lo digo que es un puto loco No jodas Qué bien medida esa flash, tío Qué uneada acaba de meter a Stewie a ras, eh Es una barbaridad Nah, buah, esta flash Si está comentando, chicos y chicas La persona que estoy escuchando tiene muchísimo, muchísimo tiempo Madre de la voz hermosa Aquí tenemos a Kiarvi, ok Y nada, esa flash Ha tenido que ser de Dupree, ¿no? La flash Una flash sensacional Para llevarse la ronda número 15 Vamos a ver Aquí Ryan Qué ganas tengo de Major, tío Que tengo unas ganas de lo que puedo Calix Flash perfecta Para limpiar al jugador de Genji Y aquí de nuevo tenemos a Stewie En este caso ya con Liquid Esa flash parece bastante sencilla, eh Vale Es la flash de Acey, ok Oh, con el hueco de la puerta Eso es ser un friki O sea, eso es ser un friki Si me lo hacéis a mí en una partida Eh, uf, eh El puñetazo que meto a la mesa Bah, perfecta Muy bonita No ha impactado a nadie Pero la intención ha sido muy buena Ha sido muy bonita Con el robot de esa puerta Click derecho, ¿no? Vamos a ver Aló, click izquierdo ahí ¡Ojo! Me ha gustado mucho, eh En esta zona de Train Todo el mundo tiene más o menos Por oídas Visto qué va a pasar, ¿no? En plan, va, esta es una fake Puedo mirar, puedo no mirar Vamos a ver Nifty Ok Y sale Oh, por la zona de Main Qué bonita flash, tío Muy, muy bonita Y ya se hace el 4K Qué pena que no se lo haya hecho Tío, ese es tío, eh Flash Criminal No sé por qué le llaman Smoke Criminal Pero, tío, ¿qué te pasa? Nada Toma A mí sueldo A mí sueldo Eso me acaba de doler, tío Eso me acaba de doler A Españita le ha dolido eso Bueno, esa La brutal también Por fuera del mapa No tenían ni puta idea Evidentemente Cuando vas rusando con un mono Esquivar esas flashes Es complicadete, la verdad O sea, joder, Flipside Este clip también tiene tiempo, eh Y hablando de PGL El Major 2017 Pues ahora estamos en el de 2021 Ya me diréis Qué paquete de souvenirs Se está comprando O la flash de cristal Nada, nada Muy bien Muy bien, Penta Muy, muy bonito Mira cómo se ríen los cabrones Diciéndole a qué le hemos metido El Movistar contra Renegades Pero es que yo esto Lo estoy grabando el día de antes Bueno Típica flash pasando el humo Típica flash pasando el humo Esa, chavales Es No te la esperas Porque te explota en el aire Ni la oyes Porque estás rusando O sea Muy, muy complicado Hacer algo ahí Vamos a ver Tira el humo Planta Lo he estado oyendo Que está subiendo Como un puto mono Vale Ok Ah, que le ha matado con la flash Acaba de matar A una persona con la flash Y yo diciendo Pero si esa flash No sé, no me parece tan extraña ¿No? Vamos a ver Ay, Dios mío Acabo de puto flipar Acabo de puto flipar No 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 Hostia, que uneada Esa ha sido bestial, eh Estoy flipando con las flashes, tío Vamos a ver En este caso Es un evento presencial Bueno, de hecho Es un evento que Si no me equivoco Está casteando pansy O sea, este evento De 2018 No lo había visto Pero tiene que tener tiempo Porque se está casteando pansy Vamos a ver Electronics Lol Se la comen, tío Que tiene Electronics, tío Brutal, eh Menos mal que se lo hace de prueba final Pero bestial Muy bonita Esa flash creo que ya la había visto La rebotada No hay nadie ¿Y ahora qué? Vale, rompe la puerta O no jodas Toma limpieza Toma limpieza No, no, no Buah, ese Kattu La que se acaba De sacar Tío Con esa Una flash ha hecho Es que a veces en las rondas Uy, esa flash No la conocía Por la derecha No es mala, eh No es nada mala Bueno, hablando del clave antiguo Eduard Completamente cegado Vale Pedir a una flash Para acusear eso Cien por cien Ah, bueno, no Mira, mira, mira Todo el mundo diciendo Guau, 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 guau En un evento presencial Queráis o no Oír esas flashes Es muy, muy complicado, tío Es muy complicado ¿Se la defusa? No, se la defusa, tío Qué buena Qué buena, Eduard Para que diga a la gente Que era malo, eh Geno, evento presencial Chavales Oye muy, muy Muy, muy poco el juego Normalmente Vamos a ver Sí, sí, sí Sí, sí 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 Disparan Para taponer el Ese de la flash Si os habéis dado cuenta Han disparado al mismo tiempo Que ha petado la flash Vamos a ver Vamos a ver Ah, que ha matado Yo he dicho ¿Esa flash? Pues ha matado a base Con esa flash Creo que sé cuál es Esta flash Vale, no No era la que yo pensaba Vale, era la que yo pensaba Sí Mientras abría Y cerraban la puerta Porque la primera flash De glaive No sé si la había lanzado Pero la segunda sí La hemos visto Muy, muy buena Vale Súper rápida esa flash Súper, súper rápida No hace falta Que tengas que posicionarte Perder tiempo Para que el set esté ahí Ancien Vamos a ver Vale Ah, vale Ahora viene la repetición Ahora viene la repetición Vale Pero si es que la flash No la he visto Para que me sirve Que me hagan eso Si no la he visto Me han puesto una flash Que no he visto No sé quién ha hecho Esta recopilación Pero ese clip Ha sido una fumada De la hostia Yo creo que lo ha puesto Para rellenar Bueno, lo de Stewie ¿Qué os puedo decir? La mayoría son clips antiguos Pero Uff No me jodas, tío Es un sinvergüenza O sea, es un sinvergüenza Estaba corriendo con un puto mono Tirando flashes Y le salen todas Vamos a ver Esta fue la primera vez Que se vio esta flash Hostias ¿Puede ser que sea La primera vez que se vio esta flash? Eso es brutal, eh Brutal Si era la primera vez Que se vio esta flash Que lo utilizaba muchísimo El TGD Brutal Buah Nada, nada, nada Gambit Que yo os digo yo una cosa Ojo, eh Que gane el Major Ojo Yo digo que gana Navi Como sabéis Ahí está La mítica flash Chicos y chicas De jalera Muy mítica Y qué lástima Que Se hace ese 4K Y como si nada Vamos a ver Munchi Ah, esta flash Creo que os la enseñé Creo que os la enseñé Muy bonita Visualmente es preciosa Y encima O sea Más allá de que visualmente Sea bonita Es muy, muy útil Espero que os gusten esto Un vídeo, por cierto De utilidades Si queréis que continúe Con Molotovs Y Hs Por favor Hacedme en los comentarios La semana pasada Subimos Smokes ¿Vale? Esta semana os he subido Flashes Porque sé que muchos De vosotros Estos vídeos Lo agradecéis Por descubrir Cosa que no sabíais Que la mayoría No la vais a utilizar Lo sé Pero a menos que sepa Que todas estas flashes Existen Muy bonito Es un fake flash Si no me equivoco Lo que acabamos de ver Y luego han tirado El Rampus O sea El Rampus No Básicamente que se han busteados ¿Qué está haciendo aquí Nothing? ¿Qué se estaba metiendo en la boca? Ojo Bueno, 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 bueno Con la CZ Ay, Dios Joder Si que dura la flash ¿No? Porque que vamos Se ha gastado todo el cargador Y nos seguían cegados Bueno, esta flash Brutal Brutal Muy bonita Muy bonita Y nada RPK Pasando la escoba A los jugadores de Gosen Vamos a ver este Wii Es un puto borracho ¿Qué está haciendo? Vale Lo están puseando Él lo sabe La flash típica de primeras Y ahora ya está A pasar la escoba Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy buen timelada Ha estado brutal Y Tariq Que le ha hecho daño Este Wii No sé ni cómo Vamos a ver Para... No jodas Qué bonita tú No ha servido de nada De hecho ha cerrado A su compañero de equipo Pero ha sido... Flashe visualmente Que las ves y dices Joder Csegú Champagne ¿No? Muy bonito Vemos a Sraud Cuando tenía 12 años Porque madre mía Este clip tiene que tener Muchísimo, muchísimo tiempo Y creo que este es el último clip Vamos a ver Vale Ah, bueno, 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 bueno Esta flash es brutal Esa flash es brutal Cómo se oía antes el counter, eh Qué potente se oía Y qué puto genio es Qué puto genio es En fin, chicos y chicas Ya hemos visto las 40 flashes Espero que utilicéis alguna Y de corazón también Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao